La humanidad Es impresionante como a veces la humanidad se muestra tan avanzada en algunos aspectos y tan prehistórica en otros. Desde la evolución de las sociedades, muchos elementos considerados normales en aquellas épocas, afortunadamente con el paso del tiempo, han ido cambiando hasta el día de hoy ser más igualitarios. Tal es el caso de la discriminación, tanto por color de piel, por religión, por procedencia y por supuesto, por género. Años atrás era muy normal el limitar a ciertas personas a realizar actividades simplemente por ser catalogado como diferente. Hoy en día, este tipo de comportamientos son considerados racistas y son fuertemente criticados por la sociedad. Ayudados también por el internet, se promueven mucho mensajes como igualdad y tolerancia hacia otros. Pero lamentablemente, gracias al mismo, también hay mucha gente que aprovecha el anonimato del internet para fomentar dichos comportamientos discriminatorios. La mujer ha sido durante años fuente de diversos tipos de discriminaciones, desde negársele la opinión hasta ser tratada como una simple herramienta con el único objetivo de procrear y satisfacer al hombre. Afortunadamente, esos tiempos medievales ya pasaron y nos encontramos en un mundo con un pensamiento mayormente igualitario. Y más allá de algunos países con pensamientos muy rígidos y cerrados, la mujer ha sabido ganarse a pulso y sudor un merecido lugar en la sociedad, al punto de ser tratada con todos los derechos que realmente se merecen. El mundo de los videojuegos no es muy diferente. Los videojuegos han sabido ser un reflejo de la sociedad contemporánea. En un principio, las mujeres no tenían un rol bien establecido, más que el ser simplemente una damisela en desgracia, o dicho de otra forma, un premio a obtener al final del juego. No por nada, personajes como la princesa Zelda y Peach han sido la excusa perfecta para decir que los videojuegos son machistas. Pero la cosa empezó a cambiar cuando apareció otro personaje que se convertiría en un icono del mundo de los videojuegos. Me refiero a Samus Aran. En la época en la que salió, no era común ver a una mujer como el personaje principal de un juego. De hecho, no es hasta el final del juego que Samus nos muestra su verdadera identidad. Y antes, sin internet, este detalle en verdad te tomaba por sorpresa, y te hacía recapacitar pensando que una mujer como personaje principal de un juego, en verdad puede desempeñar un rol tan o más importante que el de un personaje masculino. De ahí en adelante, poco a poco, se empezó a ver a la mujer con un rol más importante en los videojuegos. Peach pasó a ser un personaje jugable en el Super Mario Bros. 2. Dixie Kong apareció como la compañera de Diddy en el Donkey Kong Country 2. Y posteriormente, como el personaje principal en Donkey Kong Country 3. Terra, el personaje principal de Final Fantasy 6. Ya desde la era de los 8, 16 y 32 bits, muchos personajes femeninos empezaron a brillar. Poco a poco, con el paso de las generaciones, vemos muchos personajes femeninos brillar y ser considerados con gran reconocimiento como figuras sólidas del mundo de los videojuegos. Pero muchos dirán, a la princesa Peach y a Zelda las siguen secuestrando. Sí y no. De hecho, hasta en sus propios juegos bromean mucho con esto, a modo de cliché o tratando de mantener la esencia pura del juego. Aunque la gran mayoría de los juegos recientes, esto ha cambiado. Vean, por ejemplo, en Mario 3D World o Hyrule Warriors. Aunque también hay casos en los que dicen que el rol de la mujer en los videojuegos es simplemente para mostrarlas como un símbolo sexual. Algo lo cual consideran aún más denigrante. Ufff, realmente es imposible conformar a todos, ¿verdad? Seamos realistas por un momento y comparemos al hombre y a la mujer desde un punto de vista estético. La mujer es capaz de lucir mil veces más hermosa que un hombre sin importar qué vista o use. No es de extrañar que en los videojuegos sea igual. Y los que dicen que abusan de las proporciones y los ángulos. Piensen un poco. ¿Acaso esto no ocurre en la realidad? Veamos las cosas desde el lado opuesto. Razonen un poco. Al hombre también lo han utilizado como símbolo sexual en los videojuegos. Piensen en Link. Sus diseños están cada vez más enfocados en hacerlo lucir atractivo. Al punto de, ¿por qué no llamarlo? Fanservice para la mujer. Es más, ahora que lo pienso, ¿saben cuál es el título perfecto para toda mujer? No, no es el Cooking Mama. Es Super Smash Brothers para Wii U. Solo piénsenlo. Este título tiene una gran cantidad de mujeres peleadoras que saben cómo darle unos buenos golpes al bicho más grande que se presente. Y encima, posee una gran cantidad de hombres musculosos o bien detallados para el deleite de las mujeres. Y por si eso fuera poco, está el traje alternativo de Shulk. Digo, ¿qué más necesitan? Ahora, está bien defender el rol de la mujer. Pero como todo en la vida, los extremos son malos. Y sí, estoy hablando de Anita Sarkeesian. Anita, para los que no la conozcan, es lo que podría llamarse una feminista extrema. Es una persona que en su misión de defender el rol de la mujer, se podría decir que se fue hacia el otro extremo. Al punto que termina siendo mal vista debido a las críticas tan fuertes que hace sobre la sociedad. Además, posee una política de no aceptar críticas ni devoluciones de nadie. Lo que hace que sus opiniones estén centradas exclusivamente en un lado de la moneda sin posibilidad de debate. Ahora, esto en sí no sería un problema. Digo, quien no esté de acuerdo, simplemente la ignora y chau. Pero la cosa va un poco más allá. Porque logró convertir justamente su feminismo en un negocio. Ya que ella recibe grandes sumas de dinero, en base a su organización, también recibe grandes donaciones. Lo que le permite a ella conseguir grandes cantidades de videojuegos, para que ella los pueda evaluar y dar su opinión al respecto. Lo cual se ve reflejado en sus más polémicos videos, hablando del rol de la mujer en los videojuegos. De hecho, muchos de los puntos de vista que mencioné anteriormente, como por ejemplo el de la mujer siendo utilizada como un símbolo sexual, justamente lo saqué gracias a sus videos. La cuestión es que ella se dedica a hacer críticas sobre lo mal que son mostradas las mujeres en prácticamente todos los videojuegos. Al punto de terminar difamando juegos de peso fuerte, como lo son los de la marca de Metroid, Bayonetta o Tomb Raider. Cuyos personajes son admirados tanto por hombres como por mujeres. Pero a los ojos de Anita, estos personajes son o símbolos sexuales o contrapartes de un personaje masculino. Samus es un personaje que se ganó su fama por ser una protagonista con los ovarios bien puestos, capaz de destruir monstruos espaciales gigantescos. No por ser una rubia tetona. Pero como al final de cada juego, según como lo hayas completado, podemos ver a Samus sin su armadura, ya automáticamente se convierte en un símbolo sexual. Y más, tras todos los fanarts que crearon en base a esto. Pero no fue su apariencia lo que le dio la fama, sino su legado. El que sea una mujer hermosa es simplemente un pequeño plus que ayuda a remontar al personaje. ¿Pero acaso eso es malo? Yo no veo que nadie diga lo mismo sobre Link, o sobre los rubios metrosexuales de Final Fantasy. Lara Croft, otro personaje fuertemente criticado por ser una mujer tetona. Ahora piensen, en la época en la que se diseñó este personaje, sus polígonos eran exagerados. Y esto era simplemente para distinguir sus rasgos femeninos. Un avatar masculino, de uno femenino, no hacían mucha diferencia en aquel entonces. Entonces, ¿cómo lo hacemos diferente? Hagámosle tetas. Otro factor fue que el personaje posteriormente fue representado en películas por Angelina Jolie, cosa que incentivó que el diseño del personaje siga resaltando sus rasgos femeninos. Al día de hoy, el personaje sufrió una evolución que hizo que este personaje se destaque más por sus acciones que por su físico. Es un ejemplo de que a veces solo se necesita tiempo para que un personaje reciba un trato adecuado, y no solo con las mujeres, sino en general. Tan solo observen a Sonic, el paso del tiempo, solamente fue cruel con él. Y Bayonetta, bueno, ella es una perra, pero porque le gusta hacerlo. Ella juega con eso, no es un símbolo sexual. O bueno, lo es, pero ella es consciente de ello, y lo aprovecha, lo disfruta, mostrándola como una mujer en pleno control de las situaciones, y muy fuerte por cierto, al punto que con dos juegos ya tiene una fanbase enorme, cosa que a otros personajes les tomó mucho tiempo lograr. Pero Anita solo la ve como una contraparte femenina para Dante. Volviendo con el tema de Anita, No digo que lo que haga esté mal, pero se nota mucho que ella le saca partido a todo esto, lo cual le termina quitando credibilidad. Y el hecho que se niegue al debate a causa de posibles amenazas o ciberbullying, solamente termina siendo aprovechado por ella. Le saca provecho victimizándose o usándolo como una especie de escudo mediático, junto a su gran cantidad de seguidoras. Particularmente, su ideal, aunque bien intencionado en un principio, solo termina ensuciando más la imagen de la mujer, ya que según ella, toda participación femenina está mal intencionada, lo que le termina quitando mucho mérito a grandes trabajos, sin mencionar a juegos excelentes. La mujer, lamentablemente en los tiempos modernos, sigue sufriendo bastante discriminación en algunos casos. Afortunadamente, se ha ganado un lugar muy merecido a base de mucho esfuerzo, lo cual considero algo mucho más valioso. Y en cuanto a los videojuegos, digamos que estoy feliz que hoy en día, tanto hombres como mujeres, pueden tener la libertad de elegir personajes tanto masculinos como femeninos, como figuras a las cuales admirar en el mundo de los videojuegos. Esto es todo. Hoy en día, el mundo de los videojuegos goza de un gran repertorio de personajes masculinos y femeninos, y eso se debe, en gran parte, a la igualdad que afortunadamente empieza a producirse. Soy Duzman, y les digo, estén atentos a la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias!